ok ahora vamos a empezar a trabajar en el componente de safe así que ya podemos matar este de aquí vamos a buscar los safe y lo siguiente que nosotros vamos a hacer sería empezar a preparar todo esto para que nosotros podamos crear un registro un post en este caso así que para eso necesitamos cargar las categorías para trabajar con categorías existentes bueno por aquí ya tú sabes que tienes que venir acá vamos aquí a crear te recomiendo que tengas aquí tu herramienta tu línea de barato terminal aquí en la consola de desarrolladores porque activa y por aquí vamos a ver qué función que recurso res tenemos que llamar si colocamos categorías secas vamos a tener las categorías pero las tenemos paginada y yo no las quiero paginada porque quiero seguir sería construir mi listado así que para eso empleamos el recurso de al que lo creamos y por aquí lo debería de funcionar no funciona vamos a chequear acá api y lo tenemos acá el de al y aquí tenemos el de recurso este debería estar arriba no sé cómo lo probamos antes pero en fin para que lo ejecute primero y lo tenemos todas las categorías listas para ser consumidas dicho esto tenemos que llamar este recurso mediante una un axios por aquí vamos a ello aquí no tenemos el bloque de script así que lo definimos escribimos script por aquí ya lo tenemos escribimos mountain porque lo vamos a emplear esta y por aquí escribimos method para la parte de los métodos ya que vamos a crear uno y ya para terminar este bloque escribimos data y colocamos el bloque de la data ya que estamos acá colocamos categories ya que queremos las categorías todas las todas todas ellas ellas y por aquí en method vamos a crear una función llamada get category para obtener todas las categorías y aquí sería lo típico vamos a hacer el llamado axios que recordemos que lo tenemos establecido de manera global mediante dólar axios y por aquí la función de get y le pasamos la url que vimos anteriormente en las api en las category el lash al para obtener las todas todas y ya por aquí lo único que tenemos que hacer sería bueno procesar la respuesta mediante un den punto den aquí tenemos la respuesta y por aquí hacer sea lo que sea que tú quieras hacer de momento nuestro console punto lot con la respuesta punto data para saber exactamente qué es lo que tenemos y que no se nos olvide que se me olvidar colocar a catis punto que category para obtener todas las categorías y bueno poder ver qué hacemos con esto regresamos a caja refresh para que deje de fastidiarme ya que las tenemos perfecto a la primera así que lo que nosotros vamos a hacer en vez de esto sería ser un tis punto categories siempre recuerdo el tis va a ser igual a res punto data para guardar la respuesta aquí que viene siendo el estado de categorías por acá directamente las categorías y por lo tanto ya por acá las podemos iterar perfectamente por aquí colocamos el before colocamos bueno serían comillas se in categorías categorías perfecto colocamos el by den key y bain dos puntos que para el registro único la clave única ese punto id por ejemplo y aquí vamos a colocar en dos puntos para que lo interprete ese punto id y por aquí colocamos bueno pero dentro dios mío colocamos el c punto title y por aquí ya puedes ver el código si quiere trabajar y sería esto imprimimos el título y por aquí la id y por aquí para que la id y por aquí el by den key de las categorías hacemos esto regresamos por acá recargamos y por aquí tenemos el listado de categorías listo para utilizar así que ya con esto completamos este pequeño reto bueno pues pues bueno bien estoy